Este mes en la revista Shock, conozca la última revelación de la música local, la banda que se ha abierto camino a ritmo de swing a la colombiana, en portada Messier Periné, en vivo y en directo la chica del momento, Linda Palma, los 20 años de una de culto del rock nacional, 1280 almas, y un especial consentimiento, el mapa Shock del Vallenato. Revista Shock, cómpre la que se acaba.